La ley para la implementación del Sistema Único de Salud fue aprobada por la Cámara de Diputados la madrugada del martes. Hoy será revisada en la Comisión del Senado. Para este tema hemos invitado al senador del Movimiento al Socialismo, Efraín Chambia, a quien le agradecemos, senador. Buenos días, ya en la recta final del programa, pero era importante tenerlo. Muy buenos días, destino periodista. Un saludo cordial a través suyo, a todos los televidentes de Aiveyala, principalmente a los movimientos sociales, la Centroga Boliviana, el Movimiento Indígena Originario, a las juntas vecinales a las que se presentó en la Asamblea Legislativa Público Nacional. Evidentemente, el día de ayer, en sesión ordinaria del Senado, se remitió el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, se remitió la Comisión. El día de hoy estimo que la Comisión va a sesionar y va a tratar lo que le corresponde en el marco de sus competencias y seguramente en los plazos establecidos por reglamento, el día de mañana, estarán remitiendo a Pleno Camaral para que sea tratado y esté en agenda. Es una ley que modifica la ley 435, donde esta ley asistía en cuanto a lo que es las prestaciones de servicio y lo que es los productos en salud al universo de niños por debajo de los cinco años, a la población de la tercera edad, pero también a las mujeres embarazadas. Con esta ley se pretende ampliar y hacer universal estas prestaciones de los productos en salud y obviamente las condiciones están dadas. Hay recursos económicos suficientemente garantizados, sostenibles en el tiempo, como también el tema de equipamiento, infraestructura y recursos humanos. Permíteme informar de que, por ejemplo, en cuanto a recursos económicos, tenemos 200 millones para prestaciones y productos de servicio en salud. Tenemos 2 mil millones para la implementación del plan de hospitales y 31 millones para enfermedades como cáncer, el tema renal y otros. Y 110 millones para recursos humanos de especialidad. Se van a hacer 1.200 prestaciones en esta primera etapa. Obviamente que estos temas se van a ir incrementando. Es un primer paso, una primera experiencia que Bolivia está dando y seguramente en el tiempo iremos mejorando. En cuanto a infraestructura, tenemos, por ejemplo, 18.550 ítems en cuanto a recursos humanos, perdón. Este año está previsto 8.000 ítems que va a reforzar a estos 18.550 ítems, la que implicaría el 46% de los ítems del 100% que tenemos actualmente en el Estado, lo que se habría generado en el Estado de República y el Republicano, que llega a 17.000 ítems. En cuanto a infraestructura, tenemos 1.061 hospitales en todo el país, 43 del plan hospital, de las cuales 6 van a entregarse recientemente hospitales nuevos, 4 hospitales de cuarto nivel, 3 hospitales de tercer nivel, 33 hospitales de segundo nivel y 3.145 hospitales de primer nivel. Como verá, hay recursos económicos ya presupuestados para esta gestión, para arrancar este Sistema Único de Salud. Tenemos recursos humanos, infraestructura, tenemos equipamiento y listo para poder arrancar con el Sistema Único de Salud. Senador, desde algunos dirigentes de la oposición y también parte del Colegio Médico, especialmente de La Paz, que casi que funcionan como oposición, dicen que esta implementación del Sistema Único de Salud es algo electoralista, es algo que lo hicieron en un par de meses, quieren establecer un sistema de salud que en 13 años de gestión no se habría trabajado en temas de salud, pero que ahora, porque las elecciones están cerca, se quieren hacer. Mira, la salud es muy complejo y de corresponsabilidad, sin embargo, es una postura de la oposición boliviana, de los militantes de la oposición como el doctor Lasdea. Nuestro respeto al colegio de médicos, a los médicos bolivianos que trabajan día a día, sol a sol, trabajando por la vida, por la salud. No estamos contra los médicos, es más, pedimos públicamente de que sigan apoyando, aportando, y sigamos construyendo para garantizar ese Sistema Único de Salud que vamos a aprender con este instrumento jurídico que vamos a aprobar el día de mañana en la Cámara de Sanadores. ¿Por qué no se ha garantizado en su tiempo? Mira, el Estado Republicano Distinguido nunca se ha ocupado de garantizar ni infraestructura, ni recurso humano, ni equipamiento. Mira, es más, actualmente la salud es transversal, son de competencia del primer nivel los municipios y del segundo nivel más. La gobernación se hace cargo del tercer nivel, y hoy en día el nivel central del Estado concurre en estos aspectos. Si miraríamos del balco, viendo que según competencia se maneja la salud, nunca avanzaríamos y la población seguiría desatendida como lo está en este momento. Nuestro presidente Evo, por la decisión política que él tiene como primera autoridad del país y como dirigente sindical que es y como que ha conocido el movimiento indígena, la necesidad del sufrimiento en la atención de salud, ha decidido y ha traído estos recursos económicos, ha decidido construir hospitales. Y eso toma tiempo distinguido. Son 13 años versus más de 30, 40 años de los gobiernos democráticos y los gobiernos fascistas que hemos conocido de antes, nunca hicieron nada. Y en 13 años hemos complementado hospitales, ítems, equipamiento, y podemos decir hoy por hoy que estamos ya en condiciones de poder garantizar y emprender el sistema único de salud. Lo que hace años ya Argentina lo tuvo, lo tuvo Chile y otros países. Bolivia recién a esas alturas bajo la decisión del presidente Evo. Mira, en los gobiernos neoliberales, querido periodista, ¿cuántos... Senador, perdón, estamos llegando al final del programa. ¿Qué le parece si después de aprobada la ley lo volvemos a invitar acá para poder hablar respecto a ya la implementación que arranca en poco más de dos semanas? ¿Es un compromiso, senador? Con todo gusto, con todo gusto. Venimos con todos los datos. Los hospitales de segundo nivel, de primer nivel, de tercer nivel, dónde van a estar ubicados, cuál es el beneficio en la población. Mira, estimamos llegar a más de 5 millones de bolivianos los beneficiarios del sistema único de salud en este primer gran paso. Entonces, es un primer paso, hay que construir, hay que ir mejorando, y para eso requerimos el concurso de todos los bolivianos y bolivianas, especialmente de nuestro Colegio de Médicos y los médicos bolivianos. Muchísimas gracias. Senador, muchas gracias. Un placer. Esperamos entonces la siguiente semana. Estaremos. Estuvo junto a nosotros el senador Efraín Chávez. Estuvo junto a nosotros el senador Efraín Chávez.